La 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 Salta Perico, salta, salta por la ventana Ponte las hallas cortas, la chaquetita, la americana, la salsa La 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 Ololó, 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 Alá La 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 Salta Perico, salta, salta por la ventana Ponte las hallas cortas, la chaquetita, la americana, la salsa Ololó, Ololó, Ololó Y dice Perico no seas tan malo Recordando al gran Perico Que por solo lo mató el tren Perico No seas tan malo No seas tan malo Siento un bumbao Que no me puedo aguantar No seas tan malo Perico Peregrín, si baila le corta la pata Perico Perico, Perico, Perico No seas tan malo Perico Alborota Ahora baila, ahora baila Ahora baila mi guapa No seas tan malo No seas tan malo Perico Alborota Perico, no seas tan malo Perico, no seas tan malo Perico, no seas tan malo 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 No seas casado No seas casado No seas tan malo No seas tan malo